Entonces, venite, vamos por aquí, vamos a charlar porque tenemos a nuestros amigos de fondo de bikini, dijimos nuestros amigos y hay uno solo. Pero bueno, quiero que nos contés qué tal amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, de nuevo por aquí te vemos ahora, pero ahora vienen a promocionar un show tremendo, contanos un poquito. Me vine solo, pero... Pero en casa están todos ahí. Pero porque soy el único que madruga. Los mando al frente a todos los otros. Pero no, no, están en... Alguno puede estar durmiendo, no vamos a mentir, pero la gran mayoría seguramente está trabajando, haciendo cosas. ¿Sabés qué? Hubo como una polémica detrás de cámara, porque la productora le dice, che, vos has venido otras veces acá. Le digo, claro, sí, los chicos de fondo de bikini vinieron alguna vez. Pero he venido con otros grupos. Mientras me digan la frase que dijeron... ¿Hay una persona detrás de cámara que no sé cuál es el rol que tiene con los músicos en San Juan? Se picotea. Después de esto no lo vas a hacer público porque se picotea la cosa. Agustín, vos me tenés que decir por sí o por no. A ver. Epa. Ay, me siento re masa. Por asado para cuatro personas. Soy una masa. Por asado para... Soy una masa, Juan. Dicen que los músicos en San Juan son poliamor a efectos musicales. Sí. Sí. ¿Viste? Sí. Por sí o por no. ¿Has practicado el poliamor en la música? Sí. Sí. ¿Y fuera de la música? Sí. No. Ah, ¿viste a esta? Bueno. Agustín, hermano. Contanos un poquito este show de Fondo de Bikini que se viene ahora en el Teatro Bicentenario, en el Auditorio. Sí, vamos a estar en la sala de auditorio del Teatro del Bicentenario que le teníamos ganas hace mucho tiempo. Sí, mijo, sí. No encontrábamos la ocasión porque es una ocasión muy especial. Es como el smoking que tenés en el placar y usás una vez al año. Sí, exacto. Esa es la sala de auditorio. Es la primera vez que vamos a tocar ahí. Y en el contexto de la presentación del lado A de nuestro nuevo disco, el tercer disco ya, que se llama Fachada, el disco, y que va a salir en dos partes. Ahora sale el lado A. Como volvemos a la era cassette o disco de pasta, ¿no? Lado A, lado B. Con el lápiz que le dábamos rock a cenar. Con la Bik. Y si le daba muy rápido se tensaba demasiado la cinta, ¿viste? Claro, hay que ser muy cuidadoso. Bueno, como ahora con la música, hay que ser muy cuidadoso. Entonces hemos decidido partir el disco en dos y va a salir el lado A este lunes a las 12 del mediodía, el lunes 15. Y el sábado 20 lo tocamos en vivo a esas canciones. Más vamos a hacer un recorrido por nuestros otros dos discos, por los singles que tenemos. Así que va a ser, aparte de la presentación del disco, un recorrido de los siete años que tiene de vida ya Fondo de Bikini. Bien, ¿el lanzamiento dónde va a ser? Para que la gente pueda escucharlo. El lanzamiento va a ser en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas. Sabemos que la mayoría de la gente usa Spotify, pero si usas otra plataforma, iTunes, Deezer, todas esas, va a estar en todas las plataformas. Ahí lo encuentran. ¿Con qué nombre? Es Fondo de Bikini, la banda, el disco es Fachada. También por ahí si siguen a la banda en Instagram, que es Fondo de Bikini SJ, ahí pueden encontrar un link que lo lleva a todos los links. En la biografía de la banda hay un link que te lleva a comprar entradas para shows. Ahora, ¿por qué el nombre de la banda, Fondo de Bikini? En principio, Fondo de Bikini es la ciudad donde vive Bob Esponja. ¿Sabes qué? Me lo dijo mi hija ayer, me dice, ¿cómo Fondo de Bikini? Es eso de Bob Esponja. Le digo, ¿de qué estás hablando? Sí, ahí está la risa de Bob. Lo amamos a Bob. Nosotros por una cuestión generacional, más o menos el rango de edad va de los 25 a los 30 en la banda. Por eso no sabíamos el nombre. Nosotros que tenemos 24. Claro, llegaron muy temprano. Entonces, nada, nos hemos criado viendo Bob Esponja, nos gusta mucho. Y después nos enteramos que Fondo de Bikini también es... Ah, no hay uno dentro del grupo que le digan Bob Esponja. No, al menos que nos hayamos enterado, no. Hay uno que es medio calamardo. Hay Gastón, es calamardo. Gastón, te mando un beso. Sos calamardo, Gastón, te aviso. El oro es Patricio. Sí, sí, sí. Está Arenita, que es la Vale. Sí, si podemos entrar a buscar... Si podemos entrar a buscar todos debemos tener un alter ego dentro de la serie, seguramente. Dos horas después. Y entonces me decías que aparte después se enteraron que... Que Fondo de Bikini... Bikini es una isla que no sé dónde está, pero es una isla que en el fondo del mar, de la isla Bikini, se hacían pruebas nucleares. De bombas nucleares, no de explotar bombas, sino pruebas nucleares para lo que después serían investigaciones para bombas. Entonces la serie son peces que toman vida de forma humana porque la radio... O afectados por la radiación. Claro. Mirá vos. Tiene ese trasfondo la serie, que bueno, es una serie infantil, uno no lo cree. Pero bueno, eso nos entramos después. Nosotros en principio la banda se llama Fondo de Bikini porque nos encanta Bob Esponja. Y después, investigando, nos entramos de eso, que Bikini es una isla donde se probaban bombas nucleares. Bueno, me encantó. Los invitamos nuevamente a la sala auditorio del Teatro del Bicentenario. Las entradas las pueden comprar en dónde? Las entradas están en la boletería oficial del teatro, que es tuentrada.com. Ahí entran y está la cartelera y van a ver Fondo de Bikini, entran y compran. Están muy baratas. Y en la boletería del Teatro del Bicentenario, donde está el arco hermoso ese frente al... El arco del Bicentenario. Exactamente. Enfrente a la fuente. Enfrente a la fuente. Ahí las compran en efectivo. Y lo bueno que tienen que comprar en efectivo es que para menores de 24 años hay 50% de descuento. Para jubilados y para estudiantes también. Buenísimo. Y para quien pague en efectivo creo que hay un 20% de descuento. No importa la edad ni la condición. Hay un descuento por pagar en efectivo. Así que se pueden acercar por el teatro. Conocen el teatro. Quien no lo conoce que es muy bonito también. Agustín, te vamos a pedir una canción para irnos escuchándote cantar. Germán, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Se quedan aquí escuchando a Raúl. Y el lunes nos encontramos aquí a las 10 de la mañana porque nosotros somos... Enquietos en la TV. Chau, chau. Gracias, Juan Germán. Telesolo, un beso. Esta canción se llama A la Vez y sale el lunes. Es un spoiler. Se quedó en suspenso y dejó solo silencio. Quisiera verte acá, contemplando a tu modo el mar. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Yo no sé, yo no sé. Nos pensamos a la vez, esperando, esperando. Decime si no entendes, ¿qué esperamos? Esperamos. Exclusivo. Se quedó el descenso y dejó solo silencio. Quisiera verte acá, contemplando a tu modo el mar. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Yo no sé, yo no sé. Nos pensamos a la vez, esperando, esperando. Esperando. Decime si no entendes, ¿qué esperamos? Esperamos Esperamos